Segunda entrega del Pacto de Caballeros, investigación especial de Héctor Huerta, quien le damos la bienvenida a esta mesa. ¿Cómo estás Héctor? Gracias, Ciro. Buenas noches. Efectivamente es la segunda parte donde hoy vamos a escuchar, tenemos que escuchar parte y contraparte, vamos a escuchar a los directivos del fútbol mexicano a ver qué dicen de este Pacto de Caballeros y claro, abordaremos más adelante sobre este tema. Adelante. A 13 años de la resolución del Tribunal Europeo que cambió para siempre el rostro del fútbol en materia de contratos, en México la llamada ley Bosman sigue sin respetarse. En diciembre de 1995, Jean-Marc Bosman, un modesto mediocampista belga, cambió para siempre el mapa mundial de la relación laboral de los clubes con los futbolistas profesionales. Antes de Bosman no había libertad, después de Bosman la libertad, la libertad y solamente la libertad para poder jugar. Pero en México el Pacto de Caballeros ha impedido que la ley Bosman tenga vigencia, porque son los dueños de equipos los que establecen la trampa legal para que esta disposición no se cumpla. Bueno, oye, este cuate, si quiere contratar contigo no lo contrates porque tenemos que hacer negocio tú y yo, club. Entonces la voluntad del jugador que está respetada por la FIFA y que es obligatoria no se toma en cuenta. Hay como una doble moral, por un lado se cumplen ciertas reglas o leyes que son convenientes a los dueños, porque este es un negocio espectáculo, es una industria donde se maneja mucho dinero. Y por otro lado, a nivel operativo se hacen una serie de prebendas y de arreglos en oscurito. Mientras tanto los futbolistas en activo procuran no hablar de este espinoso tema. Yo creo que eso es un tema un poco delicado. A mí la verdad no me gusta, pero bueno, las autoridades del fútbol sabrán por qué lo hacen. Sobre por qué los jugadores prefieren no meterse en problemas con los directivos, los analistas explican. Esto tiene dilemas porque el profesional de fútbol, sobre todo los más consolidados, ganan altas sumas de dinero y a lo mejor ellos prefieren ganar durante 3, 4, 5, 6, 7 temporadas esas altas sumas a cambio de sufrir estos atropellos. Los dueños de equipos también se equivocan al creer que sin el pacto de caballeros perderían dinero. Si en España, donde los clubes ganan el mayor dinero del mundo, en Italia, en Inglaterra, pasa, lo permiten, lo ven bien y no les ha caído el negocio, ¿por qué no lo hacemos en México igual? Ojalá nuestros dueños de los equipos de primera división y los federativos pudieran a largo plazo darse cuenta de los beneficios sociales, económicos que puede traer respetar las leyes. Aunque muchos niegan la existencia del pacto de caballeros, hay ocasiones que los traiciona el subconsciente, como ocurrió cuando el director deportivo de Pumas, Mario Trejo, explicaba el caso del argentino Martín Bravo. El jugador es libre, el jugador concluyó un contrato, hay una prórroga por una cláusula que tienen allá de manera unilateral, como aquí tenemos el pacto de caballeros, ya lo hemos dicho. Otros no solo aceptan la existencia del pacto, sino que recibieron un permiso especial de FIFA para actualizar los contratos de los jugadores y adaptarlos a los nuevos tiempos. Cuando se presentó una nueva reglamentación de FIFA, se pidió una prórroga de dos años, se cumplió con esa prórroga de dos años. Directivos de varios equipos afirman que el pacto de caballeros no está fuera de la ley. Sinceramente yo no veo dónde estemos fuera. Yo nunca he visto una observación de parte de FIFA ni a la Federación Mexicana de Fútbol ni a nosotros. Mira, yo llegué y ya estaba y respeto, yo creo que a final de cuentas es un pacto interno y es correcto mientras todos estén de acuerdo. No, yo no creo que haya un pacto que impida nada, yo creo que hay respeto entre las instituciones. Tampoco creen que este acuerdo entre dueños de equipos lastime los derechos del jugador. Yo no creo, mira, yo creo que, te pongo un ejemplo, estas reglas medio injustas, ¿no? Nosotros pedimos a Carlos Vela, por ejemplo, como juvenil, nos costó hacerlo, nos cuesta para el equipo y se lo llevaron porque es juvenil, fue una regla de FIFA que está muy abierta, ¿no? Y ahorita se critica mucho el pacto de caballeros, yo creo en los reglamentos y en las normas. No, yo creo que aquí el que trabaja y el que lucha todos los días, sin lugar a dudas, tiene éxitos importantes. A pesar del pacto, los dueños del fútbol mexicano ganan y pierden. Jorge Vergara pone otro ejemplo en el que uno de sus jugadores se fue sin dejarle un solo dólar en el bolsillo. Omar Bravo también, pues tío, al final de cuentas, es una experiencia que se gana, pero el caso es que internamente en México creo que ha funcionado. Antes de que se configurara el pacto de caballeros como tal, pero ya con la ley Bosman vigente, el primer futbolista que rompió esa regla fue Gerardo Torrado. Uno de los antecedentes fue cuando lo hizo Torrado también, que se fue a España y se peleó con los Pumas. Y a costa de eso él solito lo logró y fue bueno a España. Una de las primeras víctimas del pacto de caballeros, Antonio de Nigris, ha tenido que jugar en Colombia, Brasil, España, China y Turquía, porque aquí ya no tenía cabida luego de que reclamó sus derechos de libertad al Monterrey. A mí me ha pasado, sí, me pasó, viví momentos difíciles, se cerraron puertas acá en México. De Nigris se contrató como jugador libre en el Santos de Brasil, pero una carta del Monterrey lo volvió a condenar a jugar en otro país. Hoy, por fin, Monterrey lo ha liberado. Al final de cuentas estoy libre, al final, después de, estoy hablando, 3, 4 años, al final soy un jugador libre. El segundo jugador que saltó sobre el pacto de caballeros fue Omar Bravo, a quien de Nigris le vaticina algunos problemas. Pues yo espero que no le traiga consecuencias como me trajo a mí en su momento. Espero que le vaya muy bien y que dure muchos años, porque si algún día quiere volver a lo mejor le puede traer consecuencias y quiere volver a otro equipo que no sea Guadalajara. El valor que tuvo Antonio de Nigris para enfrentarse al poder infinito de los dueños de equipos es reconocido. Es un jugador con carácter, finalmente le buscó a donde pudiera y se sobrepuso. Fíjate, eso es una cosa interesante, que haya jugadores que pongan por encima de Simis su libertad, por encima de ganar de manera cómplice unos cuantos pesos. Y aunque son pocos los casos, también Omar Bravo saltó sobre este pacto para ir a jugar con el Deportivo La Coruña de España. Seguramente Omar Bravo, por tener la ventaja de haber sido campeón goleador, haber sido campeón con Chivas, quizá tuvo más fuerza para que se le impidiera su salida. A pesar de que el pacto de caballeros opera bajo el auspicio de la Federación Mexicana del Fútbol, los observadores piensan que si México cumpliera con todos los lineamientos que marcan las leyes nacionales e internacionales, en lugar de perder, ganarían dinero mucho en el largo plazo. Lo que tiene que pasar es que el directivo entienda que eso no le va a tumbar el negocio, que es algo natural y que es algo humano. Y que para qué se ponen a decidir sobre el futuro de las personas cuando no es su papel, su papel es otro. Y en el fondo están haciendo eso. Yo creo que eso tiene que suceder, lo tendrán que entender, son gente inteligente. Ciertamente es un atropello para los jugadores, pero son ellos mismos quienes tienen que poner las cosas en orden y exigir que se les trate como debe de ser, Héctor. Bueno, y también hay que decir que como no hay causa, vaya, el pacto es ilegal, es indebido, es incorrecto, pero no hay causa. O sea, cuando un jugador dice yo me quiero ir a un equipo, el otro equipo dice no, yo no te quiero. Aunque ya se hayan arreglado antes, primero si no arregla con su equipo, que se pague una sesión de derechos, todo eso, el jugador, entonces no hay causa que perseguir, por lo tanto este pacto como si no existiera. Pero en realidad sí existe. Les pongo un ejemplo nada más, Omar Bravo estaba arregladísimo, arreglado no, arregladísimo con el Cruz Azul, el torneo pasado. Tomando en cuenta que terminaba su contrato y era libre. Ya habían pactado cantidades y todo para irse a Cruz Azul. Vergara dijo no, se va a respetar el pacto y no se va a ningún equipo mexicano. Entonces tomó las maletas y se fue a España. Ahora te digo, la verdad, terminó haciéndole un favor. Claro, claro. O sea, yo para nada estoy de acuerdo con el pacto de caballeros. Me parece lamentable, aberrante. Ahora, hay quien ha defendido sus derechos y hay que ejemplificarlo en el caso de Torrado. Torrado. Defendido por su padre, que tuvo que ir a hacer una antesala ante FIFA y mantenerse ahí y buscar a toda costa que recibió para defender los derechos de su hijo. O sea, yo creo que ese es un ringlón que queda clarísimo. Ahora, lamentablemente, y lo comentábamos ayer, la FIFA no corrige ese tipo de inconvenientes que en México arbitrariamente se están dando. Pero sí hay instancias, eh. La FIFA es una instancia a la que acudió Torrado y otra instancia es el TAS. Cuando la FIFA resuelve en contra del jugador puede acudir todavía al TAS. Los jugadores deberían de vetar a los jugadores. Tienen que ser los jugadores. Yo no entiendo por qué. Si un jugador le dice, oye, vas a Puebla, o a Tecos, o a América, no voy, está vetado ese equipo. Oye, Rafa, vas a Tecos, Puebla, o a América, no voy, está vetado. Si, lo vas, no voy. Usted tiene que huir. Y la comisión del jugador no le va a poner frente. Y futbolistas agremiados nunca ha tenido la fuerza. La última asamblea fueron dos jugadores. El febrero quedó liquidado ya. Exacto. Ya quedó enterrado el sindicato en México. Lamentablemente. Lamentablemente. Héctor, muchas gracias. Gracias, Ciro.